un nuevo rato como no es el próximo vídeo porque es un tema al estilo de conjunto sabache en cada vida es un tema que se grabó yo lo escuché con conjunto primavera pero es un tema viejo ya creo que lo grabó primero mundo mirando no estoy muy seguro pero lo vamos a sacar al estilo de conjunto sabache está grabado en el tono de mi bemol acordeón de fa y está grabado con saxofón así que lo voy a sacar para que lo acompañes con la corión y saxofón ok está en mi bemol acordeón de fa en cada vida con juntos sabache y es más o menos así ok así va más o menos, vamos a hacerlo, a mí me falló un poquito en una parte, en el último, pero vamos a hacerlo aquí como quiera, en tiempo o espacio vamos a hacerlo así de esta forma, el primer segmento vamos a trabajar es esta venga la vida, va a estar tocando lo que dice vamos a hacerlo otra vez, despacito eso lo va a hacer dos veces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 una nota de mi de mon, sol, fi de mon, fi de mon eso es eso y luego para adentro para afuera, una vez más una vez más, el principio seguido, tiene esta nota un ratito luego la hace la hace 1, 2, 3, 4 al menos al menos yo los brazos serían es que es cuestión de escuchar la y luego arriba y luego aquí una vez más no le hace escuchas aparte como no es 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 Despacito Es cuestión de sentirla Una vez más lo voy a hacer despacito Y ya finalmente es Una vez más Luego el adorno es Comienza la nota esta En la nota de sol Entonces Se regresa Así le va a hacer Cuando le hace esto se regresa Aquí se mueve para acá Para la nota de simol Y se va para abajo Pues un, dos, tres, cuatro Y luego Ya puedo normal Una vez más despacito Luego le hace un adornito Con la corona Lo hace un trinoso Es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no lo voy a repasar mucho porque esto es cuestión de que tú ya te sepas bien las escalas de acá es lo mismo de acá después ahí se avienta un adorno de segunda que es vamos a hacerlo despacito es imagínate como lo acabo aquí estoy haciendo un trineo eso que hizo acá abajo lo va a hacer exactamente igual acá arriba voy a hacer lo mismo acá estoy quitando este dedo de la vista para que miren los dedos que estoy usando pero en una forma normal no tengo el dedo así eso ya completa ya nota singular y luego lo hace pues después sale el tornador de primera que va vamos a hacerlo despacito ahí me fallo un poquito es vamos a hacerlo en van haciendo una parte y luego dos partes y luego tres partes y última parte o cuatro partes la primera parte es en forma sencilla en forma sencilla sin trineo es en forma sencilla sin trineo es ya con trineo es segunda parte es Comienzan las notas de la bemol Despacito Bueno, ahí no las canses, se escucha bien así O si no Vamos a hacer los dos bandes, de todas maneras O si no Más cuestiones de trabajar los dedos, hacerlos rápido Y la segunda, tercera parte es Que básicamente es lo mismo que hicimos acá Más que es en esta parte La octava de arriba Última parte es Otra vez de nuevo Una nota más completa que es una sexta y tercera equivalente Se levanta una dorita de tercera que va Pues Un, dos, tres Un, dos, tres Comienza aquí Se va para allá y para acá Comienza aquí y acá y acá Eso es Un, dos, tres Y otra vez Repito lo mismo Entonces Dos veces Esa parte Creo que ahí le meten terceras Porque se llena Se escucha un poquito más Relleno el sonido Voy a hacerle así Voy a hacerle así Lo Uno más sencilla aquí Eso Eso es Ahí está Ahí está Un adorito de primera que va Comienza aquí Desde la nota de si Demol y se va para abajo Como le das aquí Es cuando Le hace No deja de soltar esta nota cuando está haciendo eso La Despacito No sé Aquí le meto el trío Sería así Esta última parte Y es un segmento de lo que habíamos hecho Eso es Pero Espera va a ser un adorno de segunda que va 1,2,3 para adentro 1,2,3 para adentro o si no, 1,2,3 para afuera pero, estás nomás regalando los dedos aquí como aquí le das le das para acá 4 veces 1,2,3,4 4 veces le va a hacer un adorno de primera que va a hacer preparación de la tercera le va a presionar estos dos lo va a presionar aquí porque yo tengo este botón volteado pero se tiene que hacer una preparación aquí eso va a ser eso y luego luego en el principio es cuatro golpes no sé voy a hacer una preparación una atreta eso y pégase estos dos botones este aquí no lo repito no lo puedo hacer porque este esta volteado el botón lo puede hacer también para adentro eso así estoy preparación también lo va a hacer después después hace un adorno de primera que es pues como es aquí lo va a hacer vamos a hacer despacito vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer con la música de en medio y hace otra vez lo mismo lo que hace acá arriba lo hace también acá abajo es 1, 2, 3, 4 la nota de sol, la de amol la nota de la esto es sol, la de amol la, y lo si de amol y acá también lo mismo lo que voy a hacer y luego se regresa para atrás eso es y luego y luego más que aquí ya le metes y 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 Una vez más esa parte Un, dos, tres Luego puede entrar Y finalmente le hace Fuego completo, tres Hacemos en torno a dos De primera que es Básicamente eso es lo mismo Que hace acá, lo hace acá arriba Eso Pues el pocito sería Lo Sin treneo sería Los bajitos sin treneo Luego Lo mismo acá Luego Esto va a ser Entonces sería todo otro Torno de segunda que es Lo va a dividir en tres partes Primera parte es Comienza aquí en la nota esta Que es la nota de Sol Es Eso es Te, te, te Y luego Te, 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 te Se va Sol Aquí Y luego se va Para atrás Así que tienes que hacerlo Rápido Vamos a jugar con los botones Vamos a jugar con los botones Vamos a jugar con los botones Tres, un, dos, tres, cuatro Y luego Y luego Tres, un, dos, tres Y luego lo hace Y le pica este botón Esto no lo voy a picar porque Como le digo Está abultado el mío Pero tiene que escuchar Sí Se tiene que escuchar de esta forma Más que ustedes Le tiene que hacer Un, dos Fíjate aquí Hacia afuera Y acá Si yo la pico Se va a escuchar así Pero no Tiene que escuchar así Y ahora más se acaba La terminación va a ser muy similar A lo que es el adorno De la interrupción El adorno de la interrupción es Aquí va a ser Un, dos, tres, cuatro Regresivo Regresa Para atrás Y luego le hace Es muy similar al que ya decimos Nomás que es un poquito diferente En la parte última Las cuatro Para arriba Son las mismas Y luego se hace Si demol Si demol Do Si demol Do Si demol Do También diciendo Re Demol Fa Y para atrás De nuevo Y es todo raza Espero que les ayude por ahí Tengo muchas canciones De saxofón De rileros De maquinaria De muchas otras agrupaciones Si ya me falta una Por ahí Dejen en comentarios A ver cuál les gusta Saludos